A toda la República Dominicana, buenos días. El sol de la mañana por cuarto día consecutivo desde Nueva York. Hoy estamos en un lugar muy elegante. Bellísimo. Hoy estamos en High Class. Estamos en el Salón Beverly Hills, manos de High Class. Aquí, pues, para llevar nuestro programa en el día de hoy. Un saludo, pues, a todo el equipo. Hoy tenemos muchas participaciones interesantes. Por eso vamos a tratar de ser los más breves posibles en nuestras participaciones. Y yo, algunos temas así rápidos. Lo primero es que me alegra que ayer se haya puesto a disposición de la justicia el señor apodado Bola. Alias Bola, ese es el segundo. Así es. Alias Bola, pues, junto con el señor Sócrates Santana. Alias Bola se llama Jesús Ramírez. Y el señor Sócrates Santana fueron las... Alias, ese es, alias Guasa. O sea, alias Guasa. Significa Guasa en el bajo, o sea, marginalmente. Guasa significa... Yo creía que era Guasa, ¿eh, Guasa? No, alias Guasa. Guasa significa marihuana de la mala. Ok. Ay, caramba. En los barrios. Bueno, estos dos individuos ya están en manos de la justicia. Estamos hablando de un doble crimen. Y lo que la sociedad dominicana debe priorizar y en lo que debe centrarse es en que esas muertes no queden impunes. Dos jóvenes que fueron... resultaron muertos en un incidente que aún no se ha esclarecido, pero esas personas están muertas. Y entonces esperamos que esto... la justicia le dé el tratamiento que corresponde. Nosotros un poco más adelante vamos a conversar sobre esta situación con el distinguido amigo Iván Ruiz, que es el director y el principal conductor del show del mediodía. Bueno, por otra parte, por otra parte, José, ¿quién es este hombre? McAfee, John McAfee. Bueno, yo te puedo hacer la biografía de McAfee, un tipo que yo admiro, un tipo que yo admiro. Sí. John McAfee es el creador del primer antivirus comercial que se conoce en el mundo, el antivirus McAfee. Empezó trabajando para la NASA en su juventud. Es británico. ¿Británico o estadounidense? ¿Estadounidense? Es británico, sí. ¿Tiene doble nacionalidad? No, no. Sí, doble ciudadanía. Él tenía doble ciudadanía porque él incluso llegó a aspirar a la presidencia por el Partido Libertario aquí. Buscó la nominación, no lo logró. John McAfee es lo que podemos definir como un pirata integral. O sea, un tipo antisistema. Totalmente antisistema. Que vivió y que murió siendo un pirata. No lo hacía por cuestiones de necesidad porque cuando él desarrolló McAfee, él acumuló una fortuna pública de más de 100 millones de dólares solamente con ese producto. Creo que se lo vendió a Intel en los años 90, después que lo desarrolló. Incursionó en criptomonedas, incursionó en inversiones en la bolsa de valores. ¿Y qué pasa? Que él fue acusado de evasión de impuestos aquí en Estados Unidos. Entonces, él como pirata al fin, cogió su barco con su novia y sus dos perros y se fue de Estados Unidos. Se fue primero a Bahamas, se fue a Bélice. En Bélice lo acusaron de una muerte. Se fue a Cuba. En Cuba, estuvo un tiempo, de Cuba vino, fue a nuestro país, a República Dominicana. En República Dominicana atracó su barco y el barco fue requisado y le encontraron dos fusiles, armas de alto calibre. Y entonces lo apresaron en República Dominicana. En República Dominicana, él logró salir, no se sabe bien cómo, y entonces cuando salió desde Inglaterra, puso un tuit diciendo que sus perros habían estado 60 horas sin agua y sin comida. Y que si sus perros se morían, él iba a hacerle una campaña de descrédito a República Dominicana para afectar su turismo. Eso fue creo que en el 2018-2019. Entonces, luego, él seguía siendo perseguido por el tema de la evasión de impuestos. Se fue de Inglaterra, se fue a España y en España lo atraparon. El gobierno español lo apresó. Tenía un año, casi un año, preso en España. Él había posteado hace como dos meses que los años que le quedaban por vivir, McAfee debía tener 74, 75 años, que los años que le quedaban por vivir, él quería vivirlos en libertad. Que no quería estar preso. Pero, ¿qué pasa? Que él tenía una acusación que lo podía llevar a 30 años de cárcel. 75 años. Parece entonces que se quitó la vida. Oye, porque él estaba preso en Barcelona. Sí. Fue presado en la parte portugaria de Barcelona. Y estaba preso allá. Iba a abordar un vuelo. Y España autorizó la extradición. Sí, él iba a abordar un vuelo. Y cuando él se enteró de que España había autorizado que lo extraditaran a Estados Unidos, se suicidó en el día de ayer. Ese es básicamente... ¿Ayer fue? Ayer, sí. Ese es básicamente la historia de McAfee. Pues ayer terminó la vida de este señor. Un genio de la informática. Yo recuerdo... Y otra cosa también, ¿eh? Un vagabundo. Sí, pero yo diría, don Gonzalo, que era un tipo libre y rebelde siempre. Pero, sí, pero, qué sé yo. Y sus aportes. Bueno, sí, claro, pero para algo importante, Julio, para decir que cuando se produjo la matanza de San Bernardino en California en el 2016, Estados Unidos, el FBI, no podía desbloquear el iPhone que tenía uno de los agresores. Entonces, esa matanza de San Bernardino, que fue una matanza un día de Navidad, de Nochebuena, de un fundamentalista islámico que hizo en un centro de salud, el FBI demandó a Apple ante los tribunales porque querían obligar a Apple a abrir el teléfono, a desbloquear el teléfono para sacar la información de los fundamentalistas islámicos. Bueno, bueno, señor, era importante, era importante, pues, explicar un poco la vida de este señor. Hoy, prácticamente todos los periódicos del mundo tienen una ventanita dedicada, pues, a esta noticia que da cuenta de la muerte del señor McAfee a los 75 años de edad. Bueno, a mí no me preocupa tanto el tema de los riferos, me preocupa más el tema de los narcotraficantes, que ese sí no lo debemos dejar desplazar, el tema de los narcotraficantes. El juego de azar es una actividad económica, y en la actividad económica lo único que tiene que hacer el Estado es regularla, como a todas las actividades económicas, regularla. Lo que el Estado no puede hacer es cometer el error que se cometió con la Lotería Nacional, que la Lotería Nacional se le entregó a gente que tenía sus intereses comprometidos con el sector que iba a manejar, incluso a gente de una trayectoria en la que nunca debió colocarse, y se colocó. Eso sí no debe hacerse. Pero aquí el tema grave, y no lo quiero hacer mirando hacia un partido específicamente, sino en un enfoque hacia la política, hacia la política, es que por alguna razón el narco creyó que le iba mejor provocando un cambio de administración. Y se la jugó de un solo lado. Se la jugó de un solo lado, y en poco tiempo tenemos tres personas que han sido procesadas. Dos extraditados, dos que están siendo juzgados en Estados Unidos, y uno que está siendo juzgado en la República Dominicana. Por narcotráfico, por lavado de dinero proveniente de la droga, y esa gente estaba en la política, y estaba en primera fila en la política. En primera fila estaba esa gente en la política. No, no, no es rífero, no, es narcotraficantes. Entonces, narcotraficantes, es verdad que el tema entonces del voto preferencial tiene que discutirse, porque José habla del tema del financiamiento, de controles al financiamiento, pero los controles al financiamiento tienen sus límites porque hay una economía que se mueve al margen de los controles. Todo lo que se mueve en efectivo se mueve al margen de los controles. ¿Qué es lo que se puede controlar en una campaña? Bueno, se controla la publicidad, se pueden controlar las cosas que se ven, las cosas que se hacen a través de la economía formal, esas se pueden mínimamente controlar. Pero uno sabe que la actividad política, sobre todo en los barrios, y no en los barrios, casi en todas partes, se mueve en un espacio de mucha opacidad, mucha opacidad en muchas acciones. Entonces, tenemos gente que hace carrera política, gente que no solo hace carrera política, sino gente que hace liderazgo comunitario, que hace liderazgo de servicio comunitario, y que con ese liderazgo de servicio y con su trayectoria en una organización política, acumula méritos para aspirar. Pues esa gente es fácilmente desplazada por individuos que vienen con mayor cantidad de recursos y se le imponen. Y se le imponen. ¿Por qué cambiamos al voto preferencial? Porque bueno, antes también las cúpulas de los partidos manejaban el tema de la colocación de los números de la candidatura, y eso también tenía una connotación que terminó siendo negativa. Pero hay que revisar esa situación. Y reitero, el caso de la gente que se dedica al juego de azar, el juego de azar existe en la República Dominicana, es una actividad de legítimo comercio, existe en todas partes del mundo, es parte consustancial del ser humano. Pero no, Julio, no cuatro por cuadra. Es de los esperanzadores, como lo es la religión, como lo son otras actividades. Entonces, eso lo que requiere es regulación. Eso lo que requiere es regulación. Un Estado que establezca las reglas claras para la gente participar en ese tipo de actividad, que si no es clara, que si el Estado no la define, la actividad como quiera se define. Porque en la República Dominicana, cuando no hay juegos que son legales, que son abiertos, que son organizados por el Estado o por el sector privado con legalidad, entonces la gente se ha refugiado en juegos de otros países y lo ha hecho de manera clandestina. Y lo ha hecho de manera clandestina y lo va a seguir haciendo. Pero, reitero, reitero, mi preocupación no son los riferos. Pues no los riferos, no debíamos el tema. No debíamos el tema. Es el narco. Es el narco que ha estado metido en la política. Que ha estado metido o que está metido todavía y hay más. Exactamente. Porque eso es la cosa también. Que hay más. No nos debíamos. A mí me dijeron de un senador que yo no sabía que estaba en eso. No aligeremos el asunto. No, 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 no. No es rifa. No es rifa, es narco. Es narco. Que los hay todavía. Es narco. En el Congreso. Ese es nuestro grave problema. Bueno, señores, vamos a agilizar para que podamos abarcar todo el contenido que tenemos para el día de hoy. Buenos días, José. Adelante.